Asegurar puntos estratégicos, realizar patrullas especializadas, prevenir y neutralizar amenazas de alto nivel, así como respuesta rápida ante situaciones de riesgo elevado e incidentes críticos, son algunas de las acciones que las Fuerzas Especiales Urbanas y la Policía Militar del Ejército Nacional, desarrolla en el marco de la COP16. Los batallones de Fuerzas Especiales Urbanas tienen la capacidad de desarrollar operaciones en áreas urbanas, tanto para poder rescatar rehenes como para poder despejar áreas y zonas de difícil acceso dentro de las áreas urbanas. Asimismo también nuestros batallones de Policía Militar, quienes también tienen una capacidad similar a los batallones de Fuerzas Especiales, quienes se encargan del control de localidades en las ciudades principales del país. Las tres zonas establecidas durante la Conferencia de las Naciones Unidas cuentan con el siguiente despliegue. Zona Azul cuenta con dos compañías de Fuerzas Especiales y un pelotón de Policía Militar. Zona Verde están desplegados cinco pelotones de Policía Militar y una compañía de Fuerzas Especiales. Zona Naranja tiene a disposición un pelotón de Fuerzas Especiales Urbanas y tres pelotones de la Policía Militar. Con seguridad avanza la COP16, paz con la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!